Hola muy buenas a todos Estamos en un nuevo video Estamos jugando un nuevo videojuego Hemos descubierto un juego que se llama Como se llama A ver Tiana Averbe Así se llama el juego Si a ver Rompese Rompese Me caí Es un comencé Hoy te lo quitamos A ver Vamos a llegar A ver A ver Vamos a llegar Si vamos a llegar Si Me caí otra vez Es un comencé Ahí te lo quitamos Ya lo quitamos El comencé Ya lo matamos A Jesús Ya lo matamos Otra vez Me mataron Ahorita vamos a quitar El comencé Ahorita Ya vamos a llegar A matarlo Ya lo matamos Y si ya me funcioné Con el hongo Ya se vamos a llegar Aca Vaya Vaya Al agua Ojalá Que me puedan Mocker Aquí Ya se fue Ya se fue A la verga Al hongo Si Se mueve Me mató Me debilitó Ese maldito Si mueve No se porque he sacado El tiempo A ver Le ligamos El lobo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven Molderas Si ven Si ven Ven Molderas Ven 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 lo que pueden Me caí Bienvenidos Ahorita lo quitamos Molderas Molderas No se porque no Molderas Ven Ven Molderas Ven 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, ya llegamos al otro nivel! Creo que ya me lo vamos a despedir. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!